Buenos días, quiero que compartan, ella está directa desde aquí de Cienfuegos. En estos momentos está el líder del movimiento Consorcio Ciudadano Un Paco y promotor de Cuba de CIDE, aquí en el hospital Gustavo Aldereguía Lima. En estos momentos aquí pueden ver que no hay una camilla, aquí en esta área no hay una camilla, todo está vacío, no hay una camilla para llevar a Raúl a llevarla a hacer un electro. Aquí tengo el papel del electro, como pueden ver, el electro y el ultrasonido que le mandaron a hacer. Un hombre con tantas patologías, con tantas patologías que tiene del corazón, con dolor en el pecho en estos momentos, y no hay una camilla para transportar a Raúl hasta la parte del ultrasonido y hacerle un electro, no se puede hacer porque no hay camilla. En estos momentos hablé con la muchacha, con la muchacha que tiene que ver con las camillas y me dice que no hay camilla, que no puede inventar que no hay camilla, en mala forma. Entonces, ¿qué esperemos? Que Raúl se muera aquí en Cuerpo Guardia. Aquí está tirado una camilla, pero le hace falta una camilla para poder moverlo, porque esta camilla no tiene ruedas y no se puede moverlo. Sí, pero no tiene ruedas y entonces tiene dolor en estos momentos y entonces no hay una camilla para moverlo. Y aquí lo pueden ver, véanlo aquí. No, 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 no. Aquí. Mira, mira, tira para acá. Acuso de aseguridad del Estado. A un castro de las carnes por lo que me pasa. Mira, para aquí tirado. ¿Ves? Ves, ven aquí, cabrón. No es falta. Los acusos de asesinos y dictadores. Esto es mandado para aseguridad. Deja noche se encuentra con vómito, se encuentra con vómito, toda la noche con vómito. Y ha ido al área de nosotros, el área 1, a inyectarse como dos veces, para la fiebre y la fea, 39, que no se le baja. Entonces, nada, no hay camilla. Aquí hay que esperar, aquí que se muera la gente, aquí en Cuerpo Guardia. Que se mueran, ahí esperando y esperando una camilla. Porque dice la muchacha que no, ¿dónde la va a sacar? Porque no la hay. Entonces hay que esperar. Y ahí está ahí tirado y a esperar a ver qué sucede. Vuelvo a hacer una directa si de aquí a un instante no llega la camilla.